Sus historias llevadas al cine nos han atrapado. Periodista y cineasta, fascinado por el poder de la imagen para mostrar el interior de las personas, ha llevado al cine temas como la vocación, la fe o el reencuentro. Producciones como La Última Cima, Footprints, Tierra de María o la más reciente Sobre el Perdón le han permitido a jóvenes y mayores acercarse a un cine que interpela, donde la fe brilla en cada historia. Ahora, con su último proyecto, su preocupación se ha trasladado a los niños. Hace unos meses, la pandemia y el confinamiento paraban nuestras vidas y nos llevó a repensar muchas cosas. Juan Manuel Cotelo reparó en tantos niños que se preparaban para la primera comunión, cuya formación se había suspendido de golpe. Esta mañana me he despertado pensando en los niños y las niñas que este año vais a hacer la primera comunión. Y he pensado que a lo mejor alguno está un poquito preocupado, pensando, uy, 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 a ver si como no estoy teniendo las catequesis, a lo mejor mi comunión se retrasa. Sin motivo especial, me desperté pensando en los niños de primera comunión. Tampoco es que yo piense mucho en ellos, pero me desperté pensando en ellos y pensando que muchos estarían preocupados, pues, porque la catequesis suya se habría interrumpido y a lo mejor alguno tendría dudas de cuándo iba a hacer la primera comunión. Bueno, el caso es que sin darle muchas vueltas, a las pocas horas empecé a grabar. Y Juan Manuel me llamó muy entusiasmado porque tenía una idea de formato, pues, de hacer llegar a los niños que van a tener la primera comunión, pues, unos contenidos de vídeo. Me mandó una primera versión y estaba bien, pero yo veía que se podía trabajar un poquito más desde lo que es mi ámbito, ¿no? Que es el montaje, la realización, usar las músicas. Entonces, cogí lo que me mandó y empecé a toquetearlo, a ponerle rótulos, a ponerle mucha música distinta, a ponerle alguna foto. Y entonces lo vio y, bueno, pues, le gustó la idea. Y a partir de ahí, pues, ya fuimos haciéndolo como lo que en principio iba a ser un formato muy sencillo, pues, un poquito más trabajado, más complejo a nivel de realización. La suerte de esta catequesis es que podéis hacerla en casa con papá y mamá, con lo cual, a lo mejor también a ellos les sirve para repasar cosas que aprendieron de niños. Porque a mí me pasa... La preocupación es ver que muchos padres en España, no sé, en otros sitios, facilitan que sus hijos hagan la primera comunión, pero como no hay una vinculación, un afecto real por la Iglesia, por Jesucristo, por los sacramentos, la primera comunión se convierte en algo anecdótico, en un recuerdo, pero no hay continuidad. Yo eso lo veía y me daba pena. Entonces, de algún modo pensé que esa catequesis podía ayudar no solo a los niños, sino a sus padres. Y ojalá sea así. Su deseo ha tenido respuesta en muchas familias. Un trabajo diario de producción que comenzaba temprano. A primera hora de la mañana comienzo a rezar y comparto con el Señor lo que quiero hacer. Y le digo, a ver de qué hablamos, vamos a hablar de esto. Inspírame, dame ideas, a ver cómo lo hago. Y tengo una tormenta de ideas con Jesucristo, rezando durante un rato. Cuando tengo claro cómo empezar, empiezo. Sin un guión previo, reconoce que ha trabajado mejor improvisando aquellas ideas que tiene en su mente. En las grabaciones las hacía yo a solas, pues moviendo la cámara, enfocándome. Tenía un perchero de mi altura, entonces ponía el perchero donde me iba a poner yo y ahí hacía foco. Y luego quitaba el perchero y me ponía. Bueno, y entonces así iba construyendo los brutos, que llamamos las imágenes en bruto, que se las mandaba luego a mediodía a mi compañero Alexis, que estaba en su casa. Y a partir de ahí, pues todo lo que es la decoración, el empaquetamiento lo hacía él. La música, las voces de los niños. Vamos a comenzar repasando un poquito lo que vimos en la catequisis de ayer. Ayer dijimos que la iglesia es un... Hospital. Muy bien, un hospital. Para curar, ¿qué tipo de enfermedades? Las del alma. Las enfermedades del alma, fenómeno. Ha sido muy divertido, además, incluso tenía a mi hija, claro, ella, pues el colegio está cerrado y yo estaba muchas veces a mi lado y le encantaba el momento en que hacía las voces. Incluso algunas veces ha puesto ella voces, mi mujer también ha puesto una voz, que eso no sé si lo sabrá Juan Manuel. Y sí, sí, la verdad es que ha sido muy divertido. Además, como que en mi cabeza me imaginaba diferentes personajes. Había uno que era un poco más gamberro y tenía la voz un poco más de mayor. Los cuentos de Jesús se llaman parábolas. ¿Parábolas? Parábolas no, parábolas. Ah. Las parábolas. Otra que era más dulce, era una niña más dulce. Y ahí como problemas de múltiple personalidad. El reino de los cielos. ¿Os acordáis de cómo se llamaban los cuentos que nos cuenta Jesús? Yo me acuerdo, palabrotas. Pero, ¿cómo palabrotas? Luego iba a la mesa a comer y también me salían voces que no tocaban y mi mujer decía ¿pero qué te pasa? Recursos narrativos que iban enriqueciéndose a medida que avanzaba la serie. Lo bueno de ir haciendo al día es que enseguida ves el feedback de la gente y puedes incluir cosas nuevas para el siguiente día. Un reto claro, trasladar temas fundamentales de la catequesis a un formato audiovisual breve y fresco, que más allá de una formación en valores humanos, vaya tocando los contenidos clásicos de la fe. Yo la catequesis que recuerdo haber tenido de niño y que además conservo el catecismo de mi primera comunión, que era muy chiquitito y no había preguntas ornamentales. Es cuál es la señal del cristiano, quién es Dios Padre, las personas de la Santísima Trinidad, las obras de misericordia, el cielo, el infierno, el purgatorio, teología pura, o mejor, yo me gusta más decir evangelio puro, sin aspectos secundarios. Ya la iglesia es Jesucristo y Jesucristo no es un opinador, no es lo que llamaríamos opinion maker, no es un influencer, no es un hombre bueno, no es un sabio, no es un filántropo, es el hijo de Dios, el mentor del ser humano, es salvador, es Mesías. Entonces si no se cuenta eso, ¿qué cuentas? Venga chicos, seamos buenos en la vida y hagamos el bien. Bueno, pues para eso no hacía falta que viniera Jesucristo. Temas como la redención, la vida eterna, los ángeles o el pecado, que forman parte de la fe sencilla. Yo creo que no he inventado nada nuevo en cuanto a contenido, espero no haberlo inventado porque también creo que en esto innovar en contenido ya es sospechoso, no hay que innovar el contenido, el contenido está perfectamente claro y sencillo en el Evangelio, no hay que modificarlo ni quitando ni añadiendo. Podemos profundizar un poco más, pero al final el Evangelio es para sencillos, es para gente sencilla, lo entiende cualquier persona. Un mismo contenido que busca el crecimiento interior en la fe de los niños y para el que vale la pena usar los recursos más simpáticos. Jesús se enfadó tanto con esos maestros que les llamó víboras. También les llamó esqueletos disfrazados. ¿Esqueleto yo? ¿Por qué? Yo la suerte que he tenido es que mi hija justo iba a celebrar la primera comunión este mes, en mayo. Entonces ella tiene la edad, es el perfil concreto al que nos dirigíamos y un poco yo sé lo que a ella le gusta y más o menos a los niños les suele gustar lo mismo y efectivamente yo me daba cuenta que a los niños les gusta el tema de las vocecitas, que haya mucho ritmo, mucho cambio musical, mucho efecto de sonido. Los efectos de sonido es algo que les hace muchísima gracia. La fiesta ya ha comenzado. Vale, yo ya estoy lista. Yo también. Que empiece la fiesta. No os olvidéis de mí. Pero no os pongáis nerviosos, por favor, que me ponéis nervioso a mí. ¡Que empiece el partido! ¡Que luego que al protagonista del vídeo le pasen cosas, como que se le caigan cosas o que parezca un poco torpe, todo eso les hace muchísima gracia a los niños. Uf, está muy lastimado. ¿Estás bien? No, no os preocupéis, estoy bien, estoy bien. Yo tenía esa ventaja porque conocía de primera mano al público al que nos dirigíamos. Eso lo dices porque no has oído esto. La A de abeja, la M de manzana, la O de Oklahoma y la R de revuelto de tortilla con jamón forman la palabra amor. Lo más importante no es divertir al niño. En una catequesis el objetivo no es que el niño se lo pase bien. No, es que aprenda los fundamentos de la fe, que aprenda los fundamentos de la doctrina, que no son complicados. Cualquier persona los puede aprender, que aprenda unas oraciones básicas, pero sobre todo, yo lo entiendo así, espero no estar equivocado, que adquiera una familiaridad con Jesús. Y por eso, cuando a Jesús le hicieron muchísimo daño, él amó a sus enemigos. Nada en la fe, ni en la primera comunión, ni en la vida de la iglesia, el objetivo es aprendizaje teórico, intelectual, doctrinal, sino que lo único realmente importante es la vida del alma que se va forjando en la intimidad con Jesucristo. Por eso, cuando vemos esta imagen, aprendemos algo muy importante. Es un crucifijo, una imagen de Jesús en la cruz. Y cuando la miramos, aprendemos lo que significa amor incondicional. Lo demás no es que no sea importante, es que nos tiene que conducir a eso. La finalidad es el encuentro con Dios. Una meta tan importante que merece poner en juego todos los dones que uno posea. Y a partir de ahí, cada catequista creo que pone en juego sus propios talentos. No es imprescindible hacer reír. El que pueda hacer reír, que lo intente, que saque el humor que lleva dentro. Pero creo que está bien que esté esquematizado, creo que está bien que esté todo organizado. Y a la vez creo que está bien que cada uno tiene que cuidar la forma para hacer amable la transmisión de la fe. Un despliegue de ingenio y creatividad que ha merecido la pena. Me lo he pasado muy bien. A la vez que, confieso, he sentido vértigo todas las mañanas pensando de qué voy a hablar hoy. Incluso teniendo claro el tema del que quería hablar, cómo lo voy a hacer. Porque hemos ido a capítulo por día, con la antelación de un día. Yo iba por un día por delante y no todos los días. Entonces, bueno, es un reto diario bonito. Pienso que fue muy acertado empezar sin pensar demasiado. Una experiencia que nos invita a ser valientes a la hora de iniciar cualquier proyecto. Cuando tengas una idea, lánzate y empieza a cometer errores que ya mejorarás. Pero si quieres asegurarte que va a ir todo bien antes de empezar, no vas a hacer nada. Ni en esto ni en la vida. El miedo a la incertidumbre, el miedo a la aventura, paraliza a tantísimas personas. Que al final se quejan de lo que podían haber hecho y no lo hacen. Un cineasta contador de historias que, como en la parábola del Evangelio, ha encontrado un tesoro escondido, solo que, en lugar de comprar el terreno, se ha lanzado con su cámara a emocionarnos, contando de diversos modos que ese tesoro existe a todo el que quiera oírle. No me gusta. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. No pienso en quien tengo delante. Sí pienso, de modo general, es alguien que pueda tener las dudas que yo he tenido en mi vida sobre Dios, sobre la fe. Alguien que pueda tener las dificultades que yo tengo en la vida porque no puedo imaginar a alguien al que no conozco. Entonces pienso, yo conozco mis problemas vitales y los de la gente que tengo cerca. Y entonces intento hablar al corazón de la persona. Y las dudas, las inquietudes del corazón humano no cambian. Son el sufrimiento, son la falta de amor, son el pecado en uno mismo, darte cuenta que eres egoísta, que has hecho el mal. Es la dificultad de llevarnos unos bien con otros por el pecado de otras personas que te afecta a ti. Su último proyecto ha buscado tocar desde la fe el corazón de los niños. Los niños, pues su gran inquietud es ser amados. No hay otra. Si el niño crece sabiéndose amado, ¡guau! Crece con una fortaleza enorme. Y cuando a los niños les falta, y tantas veces falta hoy, es una epidemia mundial. Ríete del coronavirus, esto sí que es una epidemia. Que es la falta de amor en los niños. Que no reciben el amor de sus padres, que aprenden a odiar a través de las películas, de los videojuegos, que se sienten solos, que se sienten cansados cuando son jóvenes. Hay una crisis total de amor. Pues si consigues transmitirles esa sencilla idea, eres amado, eres acompañado, puedes tener fuerza, puedes tener esperanza, pues eso es vital. La alegría del Evangelio, narrada de un modo sencillo, para niños, para todos. Con todo su poder, con todo su amor, que nos sigue queriendo.